Cristo Urbano presenta El Campamento 2015 Séptimo aniversario Ven y disfruta con nosotros de una aventura Totalmente inolvidable Con predicas, torneos, cena especial Charlas y noches de talentos En escena Rambo Cristiano Manny el Pequeño IRL Cristo Urbano El Campamento Centro Conferencial Cristiano La Vega Del 24 al 26 de Julio 1300 pesos por persona Inscríbete ya 809-866-1989 Invita Cominitris